hola qué tal amigas y amigos de youtube bueno bienvenidos por aquí una vez más a mi canal ya les debía este videito realmente el clima no ha ayudado lleva un montón de días lloviendo es increíble nunca había visto llover tanto el río está desbordado todo está pues bastante bastante mojado la verdad y a veces el mismo clima no ayudó con el ánimo entonces está unos días un poco un poco abajo en el vídeo de hoy yo creo que va a estar entre cómico e instructivo porque hoy quiero hablar lo del tema del trabajo en españa porque yo sí que como ya les he comentado no vivo de youtube entonces yo trabajo quería comentarles cómo es el tema este del trabajo recién llegado cómo serían las condiciones esas cosas que yo creo que ustedes deberían saber a la hora de venir aquí a españa a ver decirles que y luego les voy a hacer anécdotas de cosas random que me han pasado en el trabajo y que a ver yo ahora me río pero en el momento bueno pues uno pues no sabe qué hacer entonces no los demoró más ya comenzamos para comenzar decirles más o menos cómo es la jornada de trabajo en españa en españa la jornada de trabajo suele ser de 8 horas diarias 40 horas semanales esto significa que tendremos o deberíamos de tener por ley dos días libres o en el sentido de que cuando cumplen las 40 horas ella viene siendo como en la jornada completa porque también existe la jornada parcial media jornada la media jornada son la mitad ya de 40 horas pero trabajar y es 20 estas 20 pueden estar distribuidas la forma en que tu jefe pues la disponga con 20 horas semanales el salario obviamente de las 20 horas es la mitad del de las 40 y ahora existen ciertas jornadas que yo les diría esas parciales que a lo mejor trabajas 25 horas trabajas 30 entonces eso depende lo legal es tenerlo todo anotado lo legal sería llegar firmar la hora de entrada la hora de salida porque las horas extras legalmente hay que pagarlas ahora esto no sucede así como siempre les digo en mi en mi canal yo les quiero hablar de frente directamente o sea yo les voy a engañar y nunca les voy a decir el paraíso ni nada yo les voy a decir cómo es la situación cada cual valora o lo ve de forma diferente todo es respetable pero yo le digo cómo es la situación actual españa siempre se ha caracterizado por no pagar las horas extras que sea desde un tiempo para acá sí que es verdad que se han venido como los inspectores de trabajo se han venido poniendo en el caso y ya más o menos en casi todos los lugares te pagan las horas extra pero lo normal que cuando yo llegué a españa no fue así vale cuando llegué a españa obviamente no sabía nada de lo que era el tema laboral y me hubiera gustado saber todo lo que sea a día de hoy obviamente aquí deberían de pagarlo todo lo que es las horas extras hay también un plus de fin de semana es decir cuando trabajas fines de semana cuando trabajas de noche pero claro volvemos a mismo sólo para todo el mundo y no está en todas las empresas también el trabajo va a depender de las cosas de tu formación evidentemente hay gente que ha estudiado y puede optar a un puesto mejor que otros no es imposible también incluso dentro de tu propio trabajo puedes hacer cursos de formación para superar tus niveles para hacer más cosas por esa parte está todo muy bien me preguntan qué es en españa existe una cosa que se llama el paro el paro es como algo que acumula durante durante el tiempo que trabajas que claro si el día de mañana te despiden ojo si te despiden si tú te vas de la empresa no tienes derecho al paro que a ti el día de mañana te despiden o la empresa cierra claro pues vas al paro obras un porcentaje normalmente es el 70 por ciento de la de la nómina durante unos meses luego eso se reduce porque claro la idea es que busques trabajo durante ese tiempo pero me refiero que no te quedas a cero totalmente como es este paro bueno pues por cada año trabajado son cuatro meses de paro pero puedes acumular dos años de paro o sea no importa que trabajes 40 años sólo el máximo que acumula son dos años de paro vale ya sé que el paro es un tema complicado que las personas que no viven en españa pues no van a entender pero creo que no viene al caso ahora si quiere un vídeo específico de esto bueno pues me lo dejan en los comentarios o cualquier duda me preguntan que yo siempre les respondo eso en cuanto al tema de lo que es trabajo obviamente ya les ya les dije anteriormente si estudian bueno pues pueden adquirir un puesto de trabajo mejor o cosas así que pasa yo siempre trabajé de camarera se gana el dinero muy fácil es un trabajo que nos requiere es un trabajo cansado porque es muy cansado pero tampoco requiere los títulos universitarios vamos mi primer trabajo realmente no fue camarera mi primer trabajo realmente fue cajera esto es otra cosa que les quiero hablar porque siempre tienen que exigir en su contrato de trabajo como la calificación no sería sería como porque hay gente que como les explico cuando yo empecé en españa mi contrato decía ayudante de camarero el ayudante de camarero cobraba menos que el camarero y yo nunca encontré al camarero que tenía que ayudar no pero en serio tienen que poner no me recuerdo cómo se llama el nombre pero es como como la categoría su exigir su categoría o sea yo voy a trabajar como como operario en una fábrica como ayudante como como que porque según la categoría cobras más o menos entonces yo mi primer trabajo fue de cajera entre de cajera en un restaurante donde se suponía que sólo tenía que hacer la caja teníamos un relojito es el plaza en tenerife en el vídeo de tenerife se los estoy enseñando teníamos un relojito que había unos aparatitos en la mesa y cuando el cliente tocaba el aparatito de la cuenta a mí me sonaba el relojito yo sacaba la cuenta y se la llevaba también era un sitio bastante grande vale pues ahí dure un mes un mes les comento yo siempre lo he dicho vine a españa a trabajar en españa a progresar soy una persona que me gusta aprender mucho me gusta destacarme en el trabajo no me gusta estancarme para nada yo solo aprender muy rápido mi compañera de trabajo estaba encantada conmigo porque hacemos un team súper bien pero bueno me echaron porque me echaron vale lo que les comentaba antes aquí pretenden con un salario en vez de pagarle a cinco personas le pagan a una sola y se ahorran los otros cuatro entonces yo estaba de cajera pero también tenía que a veces sacar bebida cuando los camareros no podía en vez de contratar a otro camarero pero claro luego estaba yo sacando bebidas tenía 10 cuentas para sacar y cobrar porque obviamente tenía que cobrar porque los camareros no tocaban la caja entonces cosa que no me molestaba si no tengo nada que hacer a mí no me importa ayudar a mis compañeros para nada pero bueno ya llega un momento en que bueno pues se complicaba el asunto entonces yo nunca en el mes que estuve ahí a mí nadie nunca me dijo que yo tenía que recoger lo que era la terraza eso lo hacen los camareros entonces porque porque mientras los camareros están recogiendo yo estaba haciendo la caja que no se hacían dos minutos ya que se facturaba bastante la caja que tienes que contabilizar bien pues un fallo pues te daba que te faltaba dinero o te sobraba entonces había que concentrarse mientras los camareros recogían yo hacía la caja luego los camareros marchaban y yo me tenía que quedar con mi encargado hasta las tantas a que pasara una persona que recogía la caja porque esta persona este dueño tenía varios restaurantes entonces todas las cajas las pasaban a recoger a más o menos la misma hora y era muy tarde cuando ya los camareros se habían ido hace rato entonces pues tuve un problema no con mi encargado porque aquí les digo una cosa de españa esto este paréntesis de españa empleados hay muy pocos pero jefes jefes tienes 10 por cada empleado eso es una cosa que a mí me maravilla de españa empleados hay poco pero jefes todos son jefes aquí todos son jefes entonces tenía un jefe superior a mi encargado y yo tuve problemas con ese jefe porque evidentemente me decía tienes que recogerles con la ayuda a recoger la terraza también yo le dije mira no puedo recoger la terraza porque entonces quien hace la caja no pretenderás que recoja yo la terraza luego me ponga hacia la caja y luego a qué hora salgo de aquí porque esas horas jamás me las pagaban evidentemente trabajaba más de 8 horas a 10 12 horas entonces no me las pagaba yo le dije esto y él se enfadó y al otro día pues nada me dijo no pues ya no tienes que trabajar que ya te hemos echado qué pasa eso hoy en día me pasa hoy en día me pasa eso evidentemente es un despido imprudente porque yo no he hecho nada que no esté fuera de mi rango de mi trabajo obviamente hoy en día esas cosas no me pasarían porque reclamaría y entonces viene la correspondiente indemnización o me tienen que readmitir en el puesto porque es que yo no he hecho ningún incumplimiento y aquí por ejemplo para que te echen de forma disciplinaria pues tienes que tener una falta muy grave o acumular tres faltas pero claro yo no tenía nada de eso no me podía rechar de esa manera pero claro yo acaba de llevar a españa va aquí nada y yo me quedé sabes me te quedas frustrada porque dices que he hecho mal si he trabajado muchísimo no pasa nada eso es uno ese ese es mi historia de mi primer trabajo de que me echaron luego de eso empecé en otra empresa que sí que me fue mejor porque ya tenía incluso experiencia de camarera que la había adquirido gracias a eso por lo menos me dio esa opción de adquirir la experiencia camarera y empecé en otra empresa y todo muy bien pero sí decirles eso por favor cualquier incumplimiento cualquier cosa que ustedes digan algo no está bien alguno me cuadra consulten lo no puede me pueden preguntar a mí incluso no me importa me preguntan yo les digo o vayan un abogado del tema laboral porque aquí se cometen muchísimos incumplimientos y se pisotea muchísimo el trabajador y nosotros muchas veces por el miedo de quedarnos sin ese dinero o es que es tu salario bueno pues cedemos y cedemos y cedemos desgraciadamente hoy en día ya no funciona así la verdad en ese sentido ha mejorado pueden ver en las noticias que muchas personas dicen no que nadie quiere trabajar si hay la mitad y mitad hay muchísima gente que no quiere trabajar porque es verdad pero también hay muchísima gente que no paga lo que corresponde porque si tú pagas lo que corresponde vas a encontrar empleados y encima los tienes felices pues tu negocio te va a funcionar estupendamente eso te lo digo a ti como empresario si me estás viendo o a ti como trabajador si me estás viendo no busques algo menos de lo que te mereces vale te mereces muchísimo y más una persona muy comprometida con el trabajo que es importante también comprometerse con tener resultados entonces fuera de esta historia decirles cosas random que me han pasado de camarera a ver obviamente de camarera pasan muchas cosas yo digo que todos los españoles o todas las personas del mundo deberían trabajar como camareros un mes y después de ese mes el mundo estaría todo en paz todo sería amor todo sería paz nadie peleara todo sería estupendo porque yo les digo ustedes que el camarero tiene que aguantar tantas cosas pero tantas cosas que de verdad yo no entiendo a ver no voy aquí ahora discriminar clientes porque no es el no es el objetivo pero sí que creo que los clientes peores son los españoles sí lo siento público español lo siento de verdad yo no quiero hablar así de verdad pero es que yo no les voy a mentir es que no les voy a mentir no voy a andar yo soy así señores y sincera y no les voy a mentir yo soy la amiga que te dice la verdad y ese vestido te queda fatal pues te queda fatal no te lo pongas yo soy esa amiga vale la verdad entonces los españoles para mí son los peores clientes con los que trato porque porque no los peores luego hay otros clientes que son también peores pero bueno para mí por el tema de la educación los españoles porque porque son muy prepotentes obviamente a ver vamos a aclarar esto no es todo el mundo hay clientes que son un amor clientes que de verdad hemos hecho amistades o sea hemos hecho amistades incluso muchísimo una atención un trato increíble porque hay gente que es educada vamos a reconocerlo hay mucha gente educada pero hay mucha gente que no es educada y esto también es de reconocer verdad entonces esa gente que no es educada que te lo hace pasar fatal pues para mí son principalmente los clientes españoles va a empezar el tema de los niños esto ya se alarga a lo esto lo veo también mucho en los los clientes que vienen de inglaterra los ingleses porque para nosotros los ingleses son los de inglaterra no los americanos los americanos son americanos entonces esto lo veo también mucho en los ingleses sobre todo los ingleses y en español el tema de los niños señores por favor en un restaurante no se puede estar corriendo no se puede estar gritando entonces tienen a los niños muy mal educados que claro vuelvo a decir esto nuestro tema esto no es problema de los niños es problema de los padres que no los educan entonces tienes a gente así muy mal educado y bueno pues un día no aquí en galicia pueden tenerife un día llegan a comer eran cinco o seis tenían como cuatro niños los niños estaban corriendo por todo el restaurante y claro yo no sé qué pasa aquí en españa que hay que como esas actitudes en veces regañarlos pensando que el cliente se te va a ir y no va a volver y ojalá lo hiciera porque para tener clientes así de verdad que no vale la pena no les regañan mis encargados no les regañan nadie le dice nada y yo es que esas cosas no puedo no puedo yo le dije a los padres a ver miren esto el parque infantil no es esto es un restaurante es para estar sentados es para estar comiendo y si los niños no se saben comportar pues yo no lo sé pues ofendieron los padres se ofendieron se ofendieron y me dijeron bueno es que si quieres marchamos digo no a ver yo no quiero que marchen quiero que pongan orden sabes pues se ofendieron sí señores se ofendieron mucho eso por una parte luego está el tema de qué un día vino vinieron unos clientes pidieron para desayunar un montón de cosas y luego dijeron que dejaré una reseña y que no se podía repetir cuando el desayuno se repitió y comieron lo que quisieran porque estaba incluido dejar una reseña que no se podía repetir el desayuno después de haber comido todo lo que quisieron esa esa la llevo en el corazón real los chicos bastante guapos atendimos muy bien y eso me dolió otra cosa que pasa que me ha pasado ha sido claro los clientes que vienen en verano entonces vienen en verano quieren sentarse en la terraza pero claro hace sol le ponemos sombrilla pero la sombrilla no te abarca toda la mesa o sea vas a tener un mínimo de sol hay pero no quieren el sol hay pero no quieren el viento el aire de fuera señora pues siéntese adentro no pero es que quieren terraza no pues pues yo qué hago yo no controlo el tiempo que quiere que quiere usted que yo haga dígame otra historia random que no que me ha pasado para mí son son historias muy random es la gente que sabe cómo es la típica gente que te hace ir diez veces a la barra y lo saben porque lo saben porque llega un punto en que yo creo que lo hacen a posta porque por ejemplo te toman un café te piden un café vale le llevas el café te dicen bueno me puedes traer hielo vale le llevas el hielo luego una sacarina por favor te llevas la sacarina y te quedas como pero a ver tío no puedes pedirlo todo junto de verdad de verdad el cerebro se les explota si piden todo lo que quieran juntos yo creo que no no esto esto le sirve para ustedes mismos cuando vayan a cenar un restaurante por favor si un camarero llega a la mesa intenta pedirle todo de una vez o incluso si llega y pregunta alguien quiere más bebida todo el que quiere más bebida por favor decir yo 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 no lo hacen ir diez veces a la mesa digo yo por educación más que nada por educación no por no por nada sino por esa educación de atender al camarero cuando va a la mesa esta esta me encanta porque esta fue una vez una señora que reservaron pero claro cuando tú reservas no te garantizan la mesa que tú quieres porque hay personas que han reservado mucho antes que tú entonces la señora tenía una mesa adentro quería comer en la terraza montó un pollo por la mesa que tenía adentro que de dentro está estupendo también no se piensa que eso es un sitio estupendo vale pues la señora montó un pollo increíble por por comer dentro y cuando se sentó eran tres sólo pidieron dos ensaladillas y una croqueta y unas croquetas ya después de todo el pollo que esa señora montó nos quedamos como montarse todo ese pollo para comerte unas croquetas o sea no es bueno despreciar porque no estamos despreciando a nadie pero te quedas un poco de piedra con las actitudes de la persona la mala educación que hay yo te lo digo sobre todo tratar con eso con la mala educación que tenemos pensando que el camarero tiene que aguantar todo y no señores hoy en día esa esa frase de que el cliente siempre tiene la razón bórrenla de su cabeza porque no existe más hoy yo le doy gracias a dios a los jefes que tengo me encanta trabajar donde estoy porque es un sitio que valoran muchísimo lo que es los empleados gracias a dios los clientes que nos frecuentan también son clientes que saben a dónde van sabes son muy educados y saben a dónde están comiendo por esa parte me encanta ahora que estoy pero bueno cuando llegué tampoco fue así porque por ejemplo una cosa que noto mucho aquí en galicia no sé decir en otro lado porque en tenerife nunca me pasó nunca tuve que tratar con gente tan mayor pero aquí en galicia en los bares hay muchísimos muchísimos señores mayores y son muy mal educados pero mucho o sea tú llegas y dices buenas buenas qué tal un café con leche y te quedas como hola buenos días buenas tardes buenas noches no un café con leche así todo gritado y todo pero vamos a ver pero vamos a ver qué te piensas que soy yo aquí el perro no y te llaman como es como si fueras un perro yo perdona respeta vale y bueno son cosas son cosas que te pasan cuando estás trabajando pero es lo que te digo no busques algo menos de lo que te mereces busca siempre un lugar donde te valoren donde respete lo difícil de encontrar créanme lo difícil hoy en día no es difícil porque hoy en día yo creo que es como les comentaba antes ya las cosas han mejorado mucho en ese sentido ha mejorado mucho lo que es el tema laboral pero yo les digo que siempre trabajar de cara al público es un trabajo difícil ya sea de camarero de vendedor en una tienda en un centro comercial trabajar de cara al público es muy difícil entonces si no tienes como la capacidad esa pues debería buscarte otra cosa la suerte que tenemos aquí en galicia hay mucha industria y por ejemplo se puede trabajar en fábricas ya sea de conservas aquí mismo está inditex que bueno no digo fácil entrar no es fácil pero bueno hay más opciones por ejemplo yo en canarias sólo veía la opción de en mi caso del turismo de la hostelería porque evidentemente yo no puedo comprar sino de plátano el plátano el plátano es más grande que yo entonces siempre claro y lógicamente si uno está más formado pues puede obtener más opciones yo les digo la cruda realidad el salario en españa miren el salario en españa está que puede dividirse en 12 pagas que sería mensual 12 pagas son mensual durante el año o se puede dividir en 14 pagas como sería esto vale pues imagínense que cobran 12 en 12 pagas usted cobra esas dos a mayores pero rateadas esto significaría que el salario el mínimo voy a hablar del mínimo no de lo que puedes cobrar porque por ejemplo ya les dije según lo que eres pues cobras más cobras menos hay variedad el irpf también varía en las retenciones varían depende de la persona porque claro aquí en españa por ejemplo si tienes hijos eso influye estás casado hay cosas que influyen en los impuestos a lo mejor tú no tienes por qué pagar lo mismo que pago yo de impuestos entonces a lo mejor tú pagas más y yo menos o yo pago más y tú pagas menos o sea eso puede influir lo que también el salario pero bueno el salario mínimo está en 12 paga en 1200 con algo no recuerdo en 1260 creo que es y el salario mínimo en las 14 pagas son 1080 es decir lo mínimo que usted tiene que cobrar hoy son 1080 euros en 14 pagas si son en 12 son 1200 voy a decir 60 pero no estoy clara pero 1200 si entonces esto es en las 40 horas habla de jornada completa 40 horas son jornada completa 20 horas media jornada y en el caso de las jornadas parciales bueno pues se hace un cálculo pero yo soy de letras no de números entonces el cálculo los de hosteles les voy a dar ahora algunos tips para el tema de el despido laboral por ejemplo si usted se ve en el caso de que ha sido despedido y cree que no ha hecho nada porque no ha hecho nada para que le despidan lo primero que hace es cuando va a firmar la carta te despido porque déjenme decirle que para despedirlo se lo tienen que hacer de forma formal no vale que yo te mando un whatsapp mira mira pablo mañana no vengas a trabajar que estás despedido no 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 usted se presenta mañana en su puesto de trabajo porque si no va entonces esta persona puede decir no es que no vino a trabajar hoy y ya tiene falta entonces el despido siempre se le notifica formalmente la empresa tal o yo tal de despido y te dan los motivos vale te tienen que dar los motivos pero que te despiden que yo recomiendo siempre firmar no conforme porque hay que firmar entonces firmas no conforme y pones la fecha y la hora para que no haya problemas firmas no conforme pones la fecha y la hora y luego de esto bueno pues hay que ir con el tema con el abogado de lo laboral y él le explicará los siguientes pasos pero sobre todo es muy importante firmar no conforme porque claro de esto depende que le vuelvan a admitir en su actual puesto de trabajo porque si usted no ha hecho nada tienen que readmitirlo o indemnizarlo pero claro si es un despido improcedente un despido que no procede porque claro el empleo usted no hizo nada y le dieron la gana de echarlo bueno pues le da la opción de volver a su puesto de trabajo pero esto es lo más importante y ya luego el abogado le dirá en los siguientes pasos y sobre todo tener un control de las entradas y las salidas las entradas y las salidas porque mucha gente yo digo que hoy en día ya es a menos pero señores tienen derecho a dos días libre por la semana no a uno son dos días libres entonces tengan muy controlado lo que es la entrada y la salida a las horas extras y en el caso de que estén librando un solo día eso controla lo porque según juicio vale mucho ahí lo dejo vale mucho bueno tengo muchísimas historias random que me han pasado pero claro quiero descripar aquí a nadie y mucho menos o sea hablar mal de los españoles que ya he recibido muchísimas críticas en mi antiguo vídeo lo que pasa que claro no entienden mi punto de vista pero yo los respeto a todos paz y amor para todos ten en cuenta una cosa muy importante que en españa muy importante tener un permiso de trabajo o porque sobre todo hoy en día se está dificultando el tema de el trabajo sin papel o el trabajo por la izquierda precisamente porque las multas que está poniendo la seguridad social son tan altas y ya no te compensa tener a esa persona es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de emigrar por favor se está complicando mucho el tema del trabajo por la izquierda no vengan engañados por personas que le dicen no si tú llegas aquí trabaja mañana y trabajar otro día no 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 vengan tan engañados averigüen bien el sitio donde van averigüen bien cómo están las cosas porque les digo que hoy en día está siendo muy complicado muy complicado entonces siempre les digo eso analicen la situación y cualquier duda me pregunta está aquí el videito de hoy espero que les haya encantado próximamente tendremos vídeo de la habitación se vienen cositas nada desearles que tengan un feliz fin de semana y no olvides suscribirte no olvides darle like espero llegar a los 10.000 ya por favor ya por favor si no te cuesta nada no te cuesta nada venga besos y abrazo